el puro cuerpo 395 gramos y eso es más ligera es más compacta pero sin perder toda esta parte de historia que tenemos como marca no siempre que platicaba con los fotógrafos o con los generadores de contenido en vídeo lo que me decían es es que cuando agarras la serie z sigue sintiéndose como una nikon y eso es algo que nosotros nos emocionaba porque los ingenieros al escuchar esa parte decían claro vamos por el camino que debe ser entonces en 395 gramos en el cuerpo el mismo agarre logras tener la misma estabilidad en un equipo mucho más pequeño y además bien lo decía alex solano hace rato cuando nos habla del producto con el lente con el 100 16 50 llegamos a tener un poco más de medio kilogramo en producto en conjunto y si usáramos con el lente 50 250 estamos hablando de que son alrededor 800 gramos entonces ese es un es un equipo que perfectamente puedes meter la mochila yo recuerdo que hice un viaje a nueva york donde están nuestras oficinas regionales me llevaba la zeta 6 un 24 70 un 14 30 dije con eso la voy a hacer perfecto para hacer mi mi foto de este de paisaje urbano y lo que me encontraba en ese momento es bueno que traigo en la mochila porque antes me había ido a las montañas a hacer fotografía nocturna y foto de naturaleza y traía una de 500 con un 1680 con un 70 200 con un 500 milímetros y el peso era completamente diferente no entonces esta ergonomía y esta portabilidad lo que nos está permitiendo es que hoy en día podamos hacer más contenido en cualquier momento que es lo que logramos con un teléfono celular entonces esa versatilidad de uso esa facilidad de uso la podemos podemos no sé estamos en un restaurante queremos tomarnos una una selfie con los amigos sacamos el teléfono y lo hacemos hoy ya lo vas a poder hacer con la zeta 50 hoy cabe en la bolsa de mi saco yo le decía a mis compañeras sobre todo en la oficina es cuando llega la zeta 50 con el 16 50 digo guárdala en tu bolsa entonces la guardaban y no estorbaba en lo más mínimo obviamente son bolsas medianas no este no estorbaban lo más mínimo y eso es algo que nos dejaba ver que es un equipo que lo vas a poder llevar a cualquier lugar y llevarlo a cualquier lugar es una oportunidad más para hacer foto o hacer vídeo en el momento que así lo decidas no si hoy yo venía hace rato en el auto que hay mucho tránsito el día de hoy la paso por condense por rome de repente había un mural que dije cuando quisiera tener la cámara en este momento para poder este tomar esta foto no y que me tomaba de tenerme 5 segundos 10 segundos sacar la cámara tomar la foto y seguir y además tomó la foto hago el vídeo y a través de snap bridge puedo conectarlo al teléfono celular que ya sea en android o en ios y con ello estar compartiendo mis redes sociales inmediatamente entonces esa factibilidad y esa portabilidad lo que nos está permitiendo a los usuarios o todos amantes de fotografía vídeo es contar más historias y además contar historias con una calidad mayor estamos hablando que la montura de nuestra serie 7 es de 55 milímetros y esa montura técnicamente lo que permite es que entre mucha más luz y al entrar mucho más luz vas a tener una imagen mucho más rica en colores y eso a su vez lo que me dicen sobre todos los los generados de vídeos en postproducción me ahorro tiempo me ahorro demasiado tiempo hasta un 25 por ciento de lo que antes hubiera hubiera hecho entonces le preguntaba bueno y realmente en tiempo cuánto es necesitarles el trabajo una semana luego en tres días entonces ahí es donde estamos hablando ya de no solamente que tengas un equipo muy muy portables y nada más que tienes un equipo que técnicamente te está permitiendo reducir o más beneficiar tus propios tiempos de trabajo no la 7 50 tiene un sensor a psc de x su suerte de que su centro un sensor más pequeño este graba en 4k y en full hd en full hd llega a darte hasta 120 cuadros por segundo entonces esto de entrada te da 8 bits de color y si le llegas a usar la z6 y la z7 si le llegas a usar con un ninja con un átomos con un átomos puedes llegar a tener hasta 12 bits de color entonces estamos hablando que hay un gran salto en la cuestión de producción esa es una muy buena pregunta lo que habíamos en full hd da muy buena respuesta 120 cuadros por segundo entonces estamos viendo una gran mezcla en cuestión de vídeo y en slow motion está dándonos una muy buena respuesta las pruebas que hemos hecho nos dan muy buena respuesta en calidad de imagen 4k quisiéramos estar ahí pero vamos paso a paso pero mira 7 50 bien en dos versiones de 7 50 con un lente y 650 que es formato de equis para formato de equis el costo de la cámara y excelente juntos de ese 24 999 empieza y dependiendo de la tienda la que vayan a visitar en el caso de la zeta 50 con el 16 50 y el 52 50 empezaría en 31 999 entonces estos dos lentes son específicos de equis pero cuando tú usas un lente fx como el 50 milímetros que ya lanzamos hay un factor de recorte y puedes seguir usándolo en lugar de ser 50 tal vez te va a dar cerca de 70 80 se convertirá más o menos en un 80 80 milímetros entonces eso eso lo vamos a seguir manteniendo vamos esa esa conversión o ese merge va a seguir existiendo entre los lentes f con o fx con una montura en un sensor de equis en la serie zeta hoy tenemos el 35 milímetros el 24 70 el f4 el 2.8 el 50 milímetros el 85 lanzamos recientemente el 58 0.9 95 que es espectacular este y estamos por abrir cerca de 12 a 13 lentes más de acuerdo al lineal de producto que anunciamos en en agosto del año pasado si del año pasado ya entonces este ese línea se está ampliando estamos hablando de cerca de 20 lentes en menos de dos años y medio más o menos incluyendo los dos lentes de dx que tenemos en día pero con la con el adaptador ft z logramos conectar lo que en antaño podrías tener por ejemplo un 18 300 podrías conectarlo con la zeta 50 un 40 milímetros macro podrías conectarlo con la zeta 50 y lo que es una belleza es que el ft z este adaptador no te deja perder ningún paso de o no te deja perder absolutamente nada en el lente si tu lente por ejemplo con la zeta 6 usas un 24 70 28 tu lente sigue siendo 28 habitualmente lo que sucede con adaptadores es que al agregarlo pierdes un paso al menos un paso entonces 28 se convierte en f4 y esto lo que estamos logrando es que aquello que tú ya invertiste que ya tenías puede seguir usándolo a través del tiempo no que es uno de los compromisos que tienen y con como marca el seguir manteniendo todo el equipo que tengas de por vida tratar de llevarlo a través del tiempo las plataformas de redes sociales por sí solas al publicar pierden cierta calidad lo que yo he visto es cuando transfiero la foto de la cámara a mi teléfono y del teléfono lo suba a más bien lo puedo hacer puedo transferir la imagen o a 2 megapíxeles o en tamaño original entonces este evidentemente si lo bajo si la descargo a 2 megapíxeles se va a perder mucha información y se hace menos nítida sobre todo pierdo muchos detalles pero cuando he descargado una imagen se recuerdo una que hice con la zeta 7 la descargue original la subí a instagram no perdí prácticamente nada en la calidad entonces es algo de lo que estamos viendo de hecho una conversación en iconistas cuando subí una foto que tomé desde brooklyn a samanjatan en nueva york me preguntaban oye cómo hiciste para que no se bajara la calidad de la imagen yo creo que también tenía que ver tanto la edición la postproducción que hice en la misma no la retoqué tanto pero al descargarla en original de la cámara al teléfono tuve mucha más facilidad de poder hacer una una postproducción más fina chip hoy ya está disponible el mercado nacional de hecho desde en buen fin ya logramos vender algunas cámaras muy pocas todavía porque apenas estaba llegando pero vemos que ya para inicios de diciembre vamos a tener una mayor oferta en la mayor cantidad de las de las tiendas tiendas departamentales tiendas online van a poder encontrarlas este también en nuestras tiendas especializadas van a poder encontrar el producto tanto en línea como como entienda lo van a lograr la cámara zeta 50 con el lente 1650 empieza en 24 9 99 y si le agregamos el 50 250 tenemos esta versión de doble lente va a iniciar en 31 9 99